¿Qué te podría resaltar? A mí me llamó mucho la atención al principio cuando el juez presentó a todos los distintos abogados de todas las distintas partes, da el nombre de Raymond Colón, da el nombre de toda esa cuestión, y en el momento que presentaba la defensa del señor Hernández se le notaba que era incomodidad, su expresión física era de descontento, luego de volver ya de la conversación con el juez Castel, su expresión era completamente distinta, y lo que decía Carolina en HRN en este momento, cuando hubo ese breve intercambio de conversación entre Mauricio Hernández Pineda y Juan Orlando Hernández, era difícil poder saberlo porque Mauricio era el único que tenía en ese momento mascarilla quirúrgica, Juan Orlando y después Juan Carlos Bonilla, ambos estaban sin mascarilla, y bueno, entonces está todavía en el aire, aunque ya hay una fecha, ya sabemos que se movió al 12, está todavía en el aire esta decisión del juez Kevin Castel porque está basándose en los argumentos que puedan dar la defensa tanto de Juan Orlando Hernández como de Mauricio Hernández Pineda, sobre qué tanto les vulnera su derecho a un juicio justo, el tener el testimonio desde la defensa del señor Juan Carlos Bonilla, el posible testimonio, dijo claramente varias veces la defensa de Juan Carlos Bonilla, el posible testimonio que daría desde la defensa con las pruebas sobre las investigaciones que llevaba cuando era jefe de la Policía Nacional. A ver Oscar, a mí por lo menos me llama y tengo la curiosidad y seguramente muchos comparten mi curiosidad, conocemos muy bien al expresidente Juan Orlando Hernández, también conocemos muy bien en el sentido de que fue muy mediático, muy entrevistado el exdirector de la Policía Nacional, no así a Mauricio Hernández Pineda, ¿cómo está físicamente hablando? ¿Cómo lo ve usted el expresidente? Está más delgado, su cabello como está, el exdirector de la Policía que es un hombre muy pero muy alto, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo los ve usted físicamente a ambos? Y digo a ambos porque le repito a Mauricio Hernández Pineda, era muy extraño verlo, es más, muchos ni tan siquiera sabíamos de su existencia. Creo que mucho de la diferencia que vemos en la apariencia física, su estado y su condición física, tiene que ver también con la ropa con la que se están presentando, o sea, distinto es ver una persona con su traje o uniforme militar, uniforme de general o su traje de saco y corbata que usaba cuando era presidente, a verlo ya con el uniforme penitenciario, el personaje se reduce a nivel de proporción, entonces se le ve más cansado, se le ve más humilde, se le ve más sometido de alguna forma también, especialmente cuando tiene problemas de movilidad. Esta es la impresión que genera, yo no los veo particularmente demacrados a ninguno de los dos, o sea, se ven delgados, no particularmente delgados, tampoco no enfermos, pero sí se le ve delgados, pero tampoco los miré que estaban padeciendo terriblemente, y creo que las condiciones que pueda tener en la cárcel tampoco es que los están matando, pero sí se le ve, sí hay una diferencia en el sentido de que la ropa penitenciaria, el señor Juan Carlos Bonilla entró con uniforme verde, el señor Hernández Pineda entró con uniforme amarillo, y el señor Juan Orlando Hernández entró con uniforme crema, color crema, y eso pues crea también esa diferencia que nos impresiona a quienes los conocimos en otro momento de su vida. ¿Por qué con esos uniformes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uno con un color, otro con otro color? ¿Y por qué el tercero con un color diferente a los dos anteriores? Creo que tiene que ver más al lugar en donde están hospedados dentro de la cárcel, en este momento todos están, los tres están dentro de la misma cárcel porque están todavía moviéndose, y están ubicados en distintos pisos, entonces yo creo que el uniforme tiene que ver más con el lugar para poder identificar lo que el lugar pertenece del centro donde están internos. Oscar, ¿cómo percibió usted las interacciones, si es que hubo varias entre Colom y el expresidente Hernández? Pues al principio se miraba bien en general, no había un tono de malestar entre ellos dos. Creo que hubo cierto intercambio en algún momento relacionado con la presencia del nuevo abogado, pero todo cambió cuando ya se metió al nuevo abogado dentro del equipo de la defensa. Eso cambió completamente el tono, ya se le ve ahora más seguro, o sea, aunque sea solamente un tiempo corto, perdón que estoy buscando acá los cables para colocar la batería. Aunque sea un tiempo corto, sí tienen pues ya una semana más para poder trabajar en su caso, y eso debería pues considerarlo como una pequeña victoria siquiera. Aunque sea solamente una semana. Ahora este es un abogado, es un defensor público, Oscar, ¿correcto? Sí, es un defensor público, es un defensor que asignó, el juez Colón llamó a tres abogados al principio de la audiencia para preguntarles a ellos sobre su interés o sobre su conocimiento del caso, y de esos tres abogados escogió uno, que es el que nombró al final para este caso. ¿Será una semana suficiente? No, para el señor Juan Carlos Hernández y el señor Juan Carlos Pineda no es suficiente, están pidiendo 35 o 45 días, era lo que estaban pidiendo, pero es lo que les dio el juez. Es el tiempo que no tenían hace una semana, entonces en ese sentido pues ya es algo dentro de esto para poder conocer toda esta cantidad de información que todavía sigue entregando la fiscalía. Cuénteme, Oscar, y este próximo viernes, sería este viernes, ¿verdad?, la decisión del juez Kevin Castell. Así es, este viernes en la tarde él va a presentar ya su fallo alrededor de si se para o no se para los juicios y si decidiera separarlo pues tendría que expandirlos en el tiempo, tendría que conocerse en distintos momentos y por lo tanto cambiaría las fechas de los juicios. Y tendrán que estar presentes los imputados o en este caso, Oscar, solamente será una notificación como la ha realizado en varias ocasiones el juez Kevin Castell. Lo que pidió es un memorándum por escrito de cada una de las partes que le envíe presentando sus argumentos alrededor de la posición que estén ellos apoyando. No convocó a audiencia a ninguna hora, solamente dijo que por la tarde iba él a presentar ya su decisión al respecto de esta moción que presentó la defensa de Mauricio Hernández Pineda. Oscar, ¿hubo algún familiar, alguna amistad de cualquiera de los tres imputados en el estrado en donde se encontraron, lo que me decía usted, la mayoría de abogados, pero ¿hubo alguien más que estuviese ahí, muy por fuera de algunos abogados que ya usted nos confirmaba que habían estado presentes? La audiencia estaba llena de bastantes personas residentes de aquí de la ciudad de Nueva York, la mayoría hondureños que llegan ahí en cada uno de estos casos para conocer qué es lo que está pasando y obviamente este caso jaló por lo menos unas 20, 30 personas que estaban ahí, hubo un momento en donde uno de los presentes comenzó a gritar en contra de Juan Orlando Hernández y fue mandado a callar por el juez Castel. ¿Qué gritaba? Gritaba cosas como que había que encarcelarlo, que era culpable, que había suficientes pruebas para encarcelarlo, de que ya tenían que meterlo preso, cosas así. Entonces, en ese momento, la asistente del juez llamó al sheriff, a la oficina de seguridad y agregaron cuatro marchas mal que ya al principio no las teníamos, pero después ya estaban alrededor de donde estábamos las personas que estábamos observando la audiencia. Entonces, fue producto de esta persona que comenzó a gritar en contra de Juan Orlando Hernández, que hizo que el abogado, que el juez Castel llamara más seguridad para la audiencia. ¿Y qué reacción hubo por parte del expresidente ante estos gritos que se emitieron del estrado por parte de una persona que estaba presente en esta audiencia? Ninguna, ninguna, ni siquiera volteó a ver, no se inmutó, él siguió con su atención puesta hacia donde estaba ocurriendo la conversación entre el abogado, entre el juez Castel y Juan Carlos Bonilla y su abogado en un extremo de la sala. No pasó nada, sin ningún tipo de impresión. Nada más, nada más. Eso fue como lo único que salió un poco del orden, luego todo lo demás se llevaba dentro de la zona donde estaban los abogados. Difícil saber si había familiares o no, había muchas personas en el grupo, sí. A ver, Oscar, son las 12 del mediodía con tres minutos. Hay gente que recién nos está sintonizando. Un brevísimo resumen de lo que aconteció hoy en esta audiencia que, obviamente de Claudia, perdón, que estoy hablando y Claudia se leía en pantalla. Sí. Sí, sí, lo siento. Bueno, estamos con televisión en vivo. Esta audiencia de suma importancia para los tres acusados, Oscar. Bueno, hoy el señor juez Kevin Castel llamó a las tres partes y a la Fiscalía para conocer qué es lo que estaba pasando alrededor de lo que se denunció en la audiencia anterior del 18 y la carta del 19. Él manifestó que, a pesar de que había tomado ya la decisión de no postergar más el juicio y estaba trabajando para iniciar el juicio, el próximo 5 de febrero, él, después de recibir la carta de la Fiscalía y de escuchar ahora a las partes, se reunió en privado con Juan Orlando Hernández y con su abogado y con Juan Carlos Bonilla y su abogado, para escuchar qué tenían que decir al respecto de las mociones que había presentado la semana pasada, decidió entonces postergar el juicio para el 12 de febrero. Después de resuelto eso, pasó entonces a escuchar ya lo de la moción de Mauricio Hernández Pineda, el comisario de policía que está también procesado por narcotráfico, que está pidiendo que se separen su juicio del de Juan Carlos Bonilla porque considera que el testimonio que pretende dar Juan Carlos Bonilla como parte de la defensa podría inculparlo a él porque parte de lo que piensa presentar como testimonio es las investigaciones que él, siendo jefe de la policía, hacía a las actividades criminales de Juan Carlos, del señor Mauricio Hernández Pineda. También se mencionó en algún momento que parte de esa investigación también incluye las investigaciones que hizo Juan Carlos Bonilla y que fueron claros en eso los rumores que habían alrededor de las actividades del narcotráfico que involucraban, en el que se mencionaba el nombre de Juan Orlando Hernández. Así las cosas. Interesante lo que pasa, es lo que yo le decía y hablábamos en privado con Óscar, o sea, este es un tema que todas las veces nos trae sorpresas. Hoy, por ejemplo, se confirmó lo que usted ya decía también, Óscar, la investigación que realizó Juan Carlos el Tigre Bonilla en contra de Juan Orlando Hernández por narcotráfico. Y que lo va a presentar como el testimonio, entonces eso va a ser importante. Lo que yo no logro entender todavía es que si Juan Carlos el Tigre Bonilla ha logrado algún tipo de colaboración que represente esto... No, lo que queda claro es que si fuera colaboración estaría testificando para la Fiscalía. No para su defensa. No para su defensa. Entonces su estrategia de defensa es presentar en su testimonio, subir al estrado y presentar desde su testimonio con la defensa las investigaciones y las pruebas que él hizo, y lo mencionaron claramente, sobre corrupción dentro de la Policía Nacional y actividades de narcotráfico de miembros de la Policía Nacional, algunos de los cuales todavía no han sido imputados en Honduras. ¿Esto podría afectar a Juan Orlando? Pues es lo que preguntó el juez, ¿no? Preguntó el juez si esto consideraba que le podría afectar. La defensa de Juan Orlando dijo que sí, que preferían que se cambie el juicio porque había investigaciones que él estaba llevando, según lo que ha revelado hasta el momento, alrededor de estos rumores que circulaban del narcotráfico y Juan Orlando Hernández. Y parece que los testimonios son mucho más fuertes de Juan Carlos Bonilla alrededor de Mauricio Hernández Pineda que de Juan Orlando Hernández, pero igual están pidiendo a ambas partes que se separen los juicios. El juez tendrá que tomar una decisión al respecto el próximo viernes. De alguna manera entendería yo que es parte también de lo que está planificando la defensa en torno a demostrar de alguna manera fehaciente que don Juan Carlos el Tigre Bonilla, cuando era director de la Policía Nacional, sí luchó en contra del narcotráfico, no se involucró en él. Esa es su estrategia, sí, esa es su estrategia de defensa y mostrar de que él no era parte del narcotráfico, sino que él combatía a los narcotraficantes dentro de la policía y también esto es un juicio que están juntos porque se les asume como parte de una conspiración, de una organización que conspiraba para introducir cocaína al momento de presentar el testimonio en contra de uno de los co-conspiradores. Eso haría, crearía conflictos en esta narrativa de la conspiración y haría ver que él no tiene nada que ver con ese grupo, por lo tanto está siendo juzgado de manera injusta. Esa es la estrategia que Juan Carlos el Tigre Bonilla está intentando presentar o va a presentar dentro de la defensa cuando sea el momento del juicio. Ahora, Oscar, yo le quiero preguntar, desde su punto de vista, ¿por qué considera usted que el juez está dando estas prorrogas tan cortas? Sabemos que siete días no es suficiente para la gente. Porque tiene una agenda bien apretada. Él seguramente ya tiene juicios programados para el mes de marzo, para el mes de abril y para el mes de junio, por lo tanto, cambiarlo significaría cambiarlo mucho más. Aparte, hay ciertos plazos también que no sé todavía qué tanto afectan, voy a investigarlo más, pero ya estaría cumpliendo a partir del mes de abril dos años de estar ya en Estados Unidos el señor Juan Orlando Hernández y en marzo y en peruero cumpliría dos años de haber sido arrestado. O sea, el juicio va a arrancar justo a los dos años de haber sido puesto bajo arresto el 14 de febrero del 2022. Interesante dato, porque según el Código Penal de Honduras, usted puede estar solamente dos años detenido en un proceso judicial, a menos que haya una petición de ampliación por parte de la Fiscalía y que pueda haber seis meses más. Pero si no, por lo menos aquí en Honduras, eso es lo que indica el Código Penal. ¿Qué indica en Estados Unidos? ¿No hay problema? Tengo entendido que no es tan estricto como el Honduras. El Código Penal, aquí creo que sí se puede extender más el tiempo, pero sí genera conflicto tener a alguien procesado sin haber arrancado el juicio después de dos años. Entonces, esa es una de las razones por la cual él está queriendo arrancar el juicio lo más pronto posible y extendiendo tan poco tiempo, porque extenderlo más le comenzaría a complicar más en las fechas que tiene ya programadas, pero además se comenzaría a complicar más el mismo caso que está hoy está conociendo. Interesante este caso, interesante, tres juicios en uno solo. Ahora, Óscar, cuéntenos más sobre la situación de la abogada Sabrina del equipo de Juan Orlando Hernández. ¿En qué ha quedado la solicitud que ella había enviado sobre la audiencia SIPA? ¿Ya sigue trabajando dentro de este equipo? ¿Ella es parte fundamental porque es quien sabe manejar este material? Ella sigue, la audiencia SIPA estaba programada para el día de hoy. Correcto. A las 10 de la mañana, entonces vemos cómo el abogado, el juez Castel, mueve las fechas alrededor de las cosas que ya tiene programadas. Supongo que vamos a conocer más adelante para cuándo pasó esta audiencia, que es donde tendría ya que participar como la defensa para conocer cómo se va a manejar la información clasificada que se va a presentar en el juicio. Ahora tiene más tiempo, por lo tanto, seguramente la audiencia SIPA te da programada para la próxima semana o al final de esta semana. Bueno, en realidad que ha sido un informe completo el de nuestro colega, analista, escritor, Óscar Estrada, que se ha desplazado hasta la corte del distrito sur de Nueva York. Desde anoche lo vimos ahí. Para llevarnos todos. Desde anoche lo vimos ahí. Al momento de salir, Óscar, ¿cómo iban los tres acusados? Pues la salida fue a diferencia de otros momentos donde el juez cierra la audiencia, en este momento fue como ok, chao, yo me quedo, voy a esperar a otra gente y la gente quedaba como, bueno, salimos o no salimos. Entonces costó un poco salir, pero ellos salieron ya por la puerta que está destinada para ellos y a partir de ahí la gente comenzó a abandonar la sala. El juez quedó en la sala porque tenía otras audiencias programadas para en este momento. Bien, gracias, gracias, Óscar Estrada por relatarnos, describirnos lo que se vivió en esta sala. Sentí como que estuve ahí adentro yo, realmente, gracias. Gracias, mi querido Óscar Estrada. Saludos y un abrazo. Igualmente, gracias, Óscar Estrada, analista. Voy por un chocolate caliente ahora. No lo dudo porque se ve que está muy frío en Nueva York. Gracias, Óscar Estrada. Gracias, Óscar Estrada.